El presidente Danilo Medina, que sabiendo que la sociedad va a estar vigilante, que va a conocer y a manejar, de lograr una reforma, cómo se haría, lo que implicaría, los métodos non santos que implicarían que se haga eso, y la reacción de la sociedad. Y esa sociedad que va a estar mirando, pero este presidente autorizó que se cometan todas esas vagabunderías en el Congreso, ir a comprar legisladores, ir a meterse en un partido de oposición para sonsacar legisladores y utilizar que otro partido que es aliado se pasen esos legisladores al PRD, para que entonces... ¿Al PLD? No, al PRD. ¿Al PRD? Al PRD. Ah, bueno. Perremeístas que irían al PRD. Ah, ¿cómo? Perremeístas que irían al PRD. Será un trasvase porque de ahí una posible alianza. Claro, pero todo esto, o sea, con una sociedad dominicana que va a saber todas las trapizondas que se harían para algo como eso. Va el presidente Medina a...